Ok, este video me tomó aproximadamente 20 horas en hacer, más que nada por la recopilación de información que tuve que hacer e incluso el VPN que tuve que hacer para meterme en la red de japonesa. No estoy seguro si todo esto es legal, pero bueno, si me meten unos traicos me borran en el canal, siempre pueden buscarme como Yisu Senpai, y obviamente seguirme en Twitter por el link de la descripción, ya que por lo que estoy enterado, no existe en ninguna línea en inglés o en español, la versión de la novela ligera de Nounkome, así que tuve que usar un VPN para ir a Japón, y obviamente pegar la novela ligera convertida de japonés a inglés y luego de inglés a español, porque si traduzco de japonés a español no se traduce para nada bien, lo intenté y es horrible. Así que si hay algunos errores o puedo decir algo que esté mal, esto es lo mejor que pude conseguir de las páginas japonesas que tuve que visitar todas estas horas, como dije antes estuve más de 20 horas trabajando en este video, de las cuales aproximadamente 10 fueron buscando esta novela ligera, haciendo el resumen y buscando imágenes, ya que muchas de estas imágenes están prohibidas nacionalmente y no están legalizadas, así que por favor tomen esta información, descarguen el video, o hagan algo, compartan el video también, y ayúdenme a crecer en este pequeño canal. Diciendo todo esto es hora de continuar con este peligroso video. Pues Yukihira y Ouka estuvieron tratando de confesarse a Kanade poco antes de todo, pero Chocla siempre se interrumpía o más que nada se interponía en todo momento, ya que ella ya sabía que a los dos les gustaba Kanade pero tenía un conflicto, ya que ella también quería Kanade. Después de intentarlo muchísimas veces ellas dos simplemente se rindieron, y sobre todo eso de la maldición que tenía, llega un punto en el desarrollo de la historia y todas esas cosas, donde se dan cuenta que todo es un juego de Dios, Dios simplemente lo eligió como una especie de tester o probador, que le enseñaría a él mismo cómo funciona el amor, y tratando de manejar todas las relaciones impersonales, digamos que Kanade simplemente es como el videojuego de Dios, para que él pueda jugar alguna web novel o algo así, y más que nada aprender sobre el amor humano, y las relaciones entre todos los estudiantes y las personas. Y por todo lo que llegue a entender, el juego simplemente terminará cuando Dios se aburra, o simplemente salga de estudiar, básicamente que cuando termine la universidad que va a estudiar, el juego terminará, y él podrá tener una vida normal. Listo, ya con todo eso podemos iniciar con el resumen del volumen 11.5, 11 y el 12. Era otro día normal en la vida de Kanade, pero al mismo tiempo era diferente, sería el día en el que buscaría respuestas. El día de hoy tendría una cita, pero no cualquier cita, sino una donde podría estar con sus mejores amigas, él pasaría todo el día con ellas, y por fin podría entender esos sentimientos extraños, o al menos lo intentaría. Todo procedía con normalidad, compraban ropa, jugueteaban, sonreían, y después de un buen tiempo fueron al muelle, ahí estaban celebrando algo, comieron, platicaron, y estuvieron horas divirtiéndose, pero simplemente Kanade no entendía la presión que tenía en su pecho, y al verlas a todas sonriendo y felices, él simplemente no podía hacer nada. Entonces en ese momento Ouka lo vio fijamente, y con una simple sonrisa en su rostro lo tomó de la mano, y lo llevó a un parque cercano, platicaban un poco sobre todo lo bien que se sentían al pasar tiempo juntos, y en algún momento llegó a decir que había que repetir el día de hoy, que tendrían que hacerlo todos los años, pero Kanade le dice que tal vez no siempre podrán hacerlo. Ouka le responde que claro que podrán, que siempre estarán juntos, porque ella quiere a Kanade, ella quiere que siempre esté con ella, y en ese momento inicia su confesión de amor, hablando de lo bien que se le pasaba cuando estaba con Kanade, simplemente le decía lo que había en su corazón, y en ese momento Kanade simplemente le dice que hay alguien más en su corazón. Ouka no podía creerlo, estaba derrotada, simplemente se acostó en el suelo, sintiéndose derrotada y perdiendo a su amor, pero simplemente se levanta, acepta su derrota y le dice a Kanade que espera que su amor sea correspondido, y le dice que si no funciona, ella siempre estará esperándolo. Con una simple sonrisa, acepta que ha perdido. En ese momento Kanade va rumbo a su casa, con una decisión firme, pero alguien lo detiene, es Yukihira. Parece que ella estaba buscándolo, ya que estaba muy preocupada de que no regresara con todas las demás. En ese momento Kanade le dice que no importa, que no ha pasado nada. En ese momento Yukihira al verlo un poco deprimido, lo toma de la mano y le dice que a ella le importa lo que pase, que ella quiere saber que tiene, porque a ella si le importa que pasara algo. Ella quiere que él esté bien, ella le dice que no sabría que podría hacer si algo le llegara a pasar. En ese momento Kanade simplemente baja la cabeza y guarda silencio. Yukihira simplemente habla de sus sentimientos sobre él, y llega a la conclusión de que ella no podría vivir si algo le pasara, que ella siempre quiere estar junto a él. Entonces llega el momento de que Kanade hable, y simplemente le dice que no puede estar con ella, ya que él sabe que él ama a otra persona. Yukihira simplemente explota en llanto, devastada por perder al amor de su vida. En ese momento Kanade se apresura a ir a casa. Ha llegado el momento de la verdadera confesión, de decidir con quién estará por el resto de su vida. Y a lo lejos en el frente de su casa simplemente puede visualizar a una persona. Es Chocolate, frente a su casa esperándolo. Llegó a estar junto a ella, y simplemente la miró fijamente. En ese momento Kanade le dice a Chocolate que cuando termine la universidad podrá tener un trabajo estable, y cuando llegue ese momento, él quiere que ella siempre esté a su lado. Chocolate se pregunta qué es lo que está pasando, y simplemente lo acepta. Con una gran sonrisa, se toman de la mano y entran a la casa. Y nada, ese ha sido el volumen 12, o más que nada el resumen del volumen 12, ya que hay muchísimo más texto por detrás, y simplemente he buscado resumirlo. Dejé fuera muchísimos eventos y muchísimas cosas inútiles, o más que nada todo lo que llegó a pasar en el día, porque no aportaba nada más adelante, y simplemente quise hacer lo que pasaría más adelante, y más que nada lo que pasa al final, que es lo importante de la historia. Y quiero decirles que sí, así termina la historia. Simplemente elige a Chocolate, y como siempre ganan las rubias. Pero bueno, si les gustó recuerden dar un like, suscribirse y comentar, y decirme si les gustaría saber el final de otra cosa. Otro anime, otra manga, otra novela ligera, solo tienen que decírmelo en los comentarios. Y perdón si los ha molestado mi fea voz, ya que traté de darle un poco de dramatismo al resumen de la historia. Disculpen si lo hice muy mal, lo lamento, no soy bueno en esto, y tampoco he estudiado nada de esto en mi vida. Jamás he tenido una experiencia o un entrenamiento para doblaje, así que lamento narrar tan mal. Pero bueno, eso ha sido todo, gracias por ver el video, y adiós. Bye.